El territorio Hacemos acompañado un poquito este programa porque creemos que la familia es fundamental en el proceso de recuperación y de prevención de las adicciones y por eso acompañamos un poquito este proyecto, es un programa que está lanzando la provincia y creemos que es importante darle a la familia el lugar que le corresponde, el Estado no puede ocupar el lugar de la familia, creo que el chico, el pobre, el niño, se desarrolla en un ambiente familiar y a la familia y a la familia y a los que le corresponde en el ámbito de la educación, de la formación, de la contención, de la escuela de valores, yo creo que este programa es importante y apunta a que la familia ocupe su lugar de nuevo. Yo creo que hoy por hoy está desesperada, primero porque no saben qué hacer con ese hijo, no saben cómo tratarlos, no tienen herramientas, por eso creo que este espacio de Familias del Red viene a dar respuesta a un montón de búsquedas que la familia está esperando hace rato. Una sociedad que pueda atentar la prolongación de la vida, que pueda atentar en el ejercicio de ciertos derechos, es una sociedad que está más dentro del terreno de la ciudadanía y dentro del terreno del consumo.